hola hola mis queridos amigos que tal como están saludos para todos ustedes y pues bueno nosotros ya amanecimos gracias a dios por otro nuevo día hoy les quiero grabar un mini blog espero lograrlo porque siempre empiezo a grabar y lo dejo a medias y así entonces esta vez les quiero grabar y espero compartirles y les voy a decir lo que pienso hacer en este día pues bueno este día quiero llevar a mi niño a la pediatra bueno lo tengo que dar porque es su día de cita le voy a poner sus vacunas de los cuatro meses él ahorita tiene cuatro meses con una semana entonces aún si eso voy a hacer pero primero tengo mucha ropa que lavar pero lo bueno es de aquí de que aquí tengo la lavadora y pues bueno lo voy a voy a empezar a lavar toda mi ropa y después creo que voy a bañar a mi bebé antes de ir a la pediatra lo voy a bañar y después lo llevo a su cita para que él esté esté fresco y así porque creo que bañarlo después de la vacuna creo que no está bien no se comenten ustedes yo siento que tal vez o yo pienso que tal vez no está bien bañarlo después de que ya tenga puesto sus vacunas porque creo que este no sé creo que sus pesitos se duermen o no sé pero yo me acuerdo más antes cuando cuando me ponían vacunas se dormían mis piernas y pues bueno creo que no está bien bañar en esos momentos va no 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 hola hola este les comento que ya terminé de lavar mi ropa ahora lo voy a meter a secar y ya pues ya voy terminando y ahorita estoy metiendo en la secadora y pues mi hijo está durmiendo y ya ya son como las 12 por acá y me desperté muy temprano pero el tiempo se va les quiero compartir algo sobre de estas lavadoras este no me gusta saben por qué porque yo siento que la ropa no lava bien no sé ustedes comenten si les pasa lo mismo pues bueno chicos este ahora éste ya estoy secando mi ropa que está y pues van a ver y 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 ¡Gracias! 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 Hola mi gente, les comento que ya le pusieron sus paponas a mi niño y aquí andamos descansando un rato, ya no vamos a ir para la casa. y pues bueno, no sintió el piquete, bueno sí lo sintió pero ya de último y bueno no lloró, miren, es tan es tan fuerte mi niño, en serio, pero sí, este, y aquí les voy a enfocar por donde estoy miren este, a mí me tocó ir para la izquierda y este es un edificio de de segundo piso, creo, si no estoy mal porque ahí está el elevador para subir en el segundo nivel y aquí están unos banquitos para descansar y nosotros estamos descansando acá, y por ahí están los parqueos y la salida y pues bueno pues bueno mi gente, les hablo cuando llegue a mi casa, miren, mi chungo se cayó este ya lo tengo que tener así pero se cayó, pero bueno, está bien miren bueno, nos vemos que llegue a la casa pues bueno mi gente ahora sí nos vamos a ir para la casa ya mi niño está llorando, llorando este porque hace mucho la calor, amigos, de verdad no se imaginan pero bueno pero bueno ahora sí nos vamos para la casa llegamos con bien ya papito ya nos vamos para la casa mi amor el niño está llorando llorando porque no se ha dormido para nada pues bueno espero que espero que se duerman porque yo ya este ya le di su lechita pero él quiere que lo arrulle hola mi gente les comento de que ya llegamos en la casa y pues mi niño apenas se despertó este venía durmiendo en el camino y acá tengo una caja porque quiero mandar unas cositas para Guatemala pero quizás les voy a mostrar en mi otro video y pues bueno hasta aquí ha llegado mi mini vlog espero que les haya gustado y nos vemos en otro video bendiciones bye bye